Hey, tengo una idiota Me suicidare contigo Ah, ¿qué? Por favor, quiero morirse, quiero morir Porfis, porfis De acuerdo, matate Oh, gracias Es que no Todo ha cambiado Desde el día que entraste en mi vida Más cuando te fuiste Que quise abandonar la partida Desde presente Sin un futuro que es duro Y jode por norma La vida no es más que una historia de mierda Demasiado